Si supieras todo lo que pienso cuando despierto No dudarías jamás, jamás de mi amor Sentir tu respiración junto a la mía me hizo entender Que no eres un día, que eres mejor, mejor, mejor Despertar es un alivio por ver que tú estás conmigo Que nos queremos los dos Me sorprende que tú me quieras De verdad, honestamente, que no eres de papel Yo ya no tengo ninguna duda Y me entrego a ti, a ti, a ti Si supieran como yo te puedo llegar A ver, nunca me dirían que no Pero ya diles adiós Ya no queda más que tú Que tú y yo Que tú, que tú, que tú Que tú y yo Yo no te pienso fallar Jamás Y siento que tú Tampoco Lo harás No puedo dejar de pensar en ti Y nada más Y nada más En tus ojos ni él En tu forma de besar En tu forma de querer Pero si supieran como yo te puedo llegar A ver, nunca me dirían que no Pero ya diles adiós Pero ya diles adiós Ya no queda más que tú Y yo Lo harás Lo harás Lo harás Lo harás Lo harás